Hola, buenas, bienvenidos al canal de ContiWorld Estamos en la sección del Retro Tramposo, ¿vale? Estamos jugando al Resident Evil 4, a la parte de Asignament Ada, ¿vale? Y vamos a empezar el capítulo 4 ¿Cuál es la noticia de nuestro amigo, Leon? No está fácil de hacer. ¿El sample? Sadler tiene que verlo. Parece que se ha probado nuestro pequeño juego. Perfecto. Solo para que nos entiendamos claramente, no me confío en ti, ni a Wesker. Si te intentas hacer algo muy inteligente, te voy a matar. ¿Es así? Sabes, yo conocí a Wesker mucho antes de ti. Vamos ver pronto si te lo hagas. Sí, vamos a ver. Ha. Quite a jolly mess he's made, that Leon, but all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. Impide el asesinato de Leon. Vale. Primero vamos a... ¿Ves qué es lo que tiene? Mapa del tesoro. No, 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 no Pues al final voy a detener que ir con esto. Vale, ¿y de dónde tengo que ir? A la expectación. Joder, por favor. Volvamos a bajar. ¿Viste? Ya no salió. No sé dónde ha salido así. Vale, es de aquí. Vamos. Me ha parecido a ver algo aquí, interesante. Un gato. ¡Mogelo! ¡Mogelo! ¡Oh! ¡Cómo destruyo, de verdad! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡No ha llegado! A ver dónde tenemos que ir a saltar, para poder llegar al otro lado. ¡Ah, mira! Amigo, qué hueco. ¡Ah! He cogido el león este. ¿El gatito? ¡Ah! Y por supuesto, una planta vielä. Y ahora por tuативos en esa luna. ¡Puede! Bien, vamos a subir, a ver qué tal, madre mía, ¿esto qué es? ¿Un barco de guerra aquí? ¿Y aquí qué hay? Nada. Nos han puesto artillería, necesito la llave de activación azul. Una granada. Madre mía. No me acordaba de esto. Se lo puso la pinza, ¿no? Ahí, ahí, no, frame por segundo, cómo se ha resentido, ¿eh? Se ha visto claramente, no, cómo se ha resentido. Perfecto. No hay nada más. Pero recordad que este es de aquí. Esto he disparado yo. ¿Hay otro volante? ¿Dónde está el que dispara? Ah, mira, está aquí. Venga, como se les ha ido la pinza, de verdad. Que tío, anda bien con una planta roja, bastante bonita. ¿Y aquí qué hay? No, nada. Vale. Y esto, al subirme. Ya que hay que insultar a este barco, supongo yo. Lo he pensado que eres, tío. Bueno, ya salió una de las metralladores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí es donde... ¿Me subió antes? Sí. Aquí es donde me subió. No sé en el otro barco. No sé en el otro barco, pero ¿dónde? En el otro barco. Me ha faltado algo por inspecionar en aquel lado. ¿El qué? No lo sé. Vamos a verlo. Bien, veis, hay una planta, pero... Voy a coger. Por aquí no puedo... Así. Creo que no podía saltar. Pero eso no había saltado. Me creía que me se podía. Pero yo me habiendo lo visto, ¿no? Sí se podía. Bueno. ¿Y esto qué? Venga. 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 ¡Vamos! Vamos a destruirlos. Vamos a destruir. Vamos a destruir. ¿pero que? ¿que ha pasado? ¿que? ¿ya no donde tengo que ir? Vale, pero que a luz ahí la vamos a juntar. ¿Aquí? No, pero por aquí vine yo. Yo tengo que... ¿Dónde tengo que ir? Que buena formación tiene. A ver si... ¿Estoy yendo el loco? Porque no sé si es por aquí, por aquí. Yo estoy suponiendo que sí, que es por aquí. Por el tema de dónde nos quedamos antes. Madre mía. Ven aquí también. Se le ha ido, se le ha ido. Se le ha ido, vale. En esta parte se le ha ido. Eh, Manuel. Pero aquí vas a venderte de todo, tío. Tengo una selección de... ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo, amigo? Gracias. ¿Es todo? Gracias. De todo. De todo. Toma, eso es normal. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo mola ir con él? Si fuera más rápido sería la hostia. ¿De verdad? Este... Entra jopeta. Y el arma, que guapa que tiene. Esté cerrado por el otro lado. A ver, que yo vea dónde estáis. Están felicitando en las fiestas todo el mundo ahí. Tengo que subir aquí. No hay ningún problema. A ver, aquí tenemos aquí una mano luego. Ya estoy yendo por aquí sin tener ni idea de dónde tengo que ir. Pero me da igual. No tengo prisa, estoy de vacaciones. O sea que... Solo voy a disfrutar. Ah, mira. Esto es tan de... que estaba cerrada antes. ¿Qué hay por aquí? Pues parece que sí que era por aquí. Sí. Por aquí sí que es... ¿Por qué? ¿Por qué voy con Dios? No, pero ese no salta. Salta... Aquí sale una ahí. Otro aquí del lado derecho. No, pero la parte tengo que irme percibir. No, pero la parte de los humanos... Mucha la parte de los humanos... No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Le da el L1 a R1 Ese ha sido culpa mía. Estaba cogiendo caramelos. Las chuches. Y cuando he visto eso le he dado el L1 a R1. Madre mía. Eso me pasa por goloso. ¡Umbrella! ¡Umbrella! Ah, casi me dejó que se despegue. Cieno de hablar, morrón, comrade! Ada! Wow, si no es la mierda en la roja roja. Parece que tenemos la mano de la izquierda aquí. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less Maybe it's about time you told me reason you're here Maybe some other time Leon S. Kennedy, quizás la parte más esencial de esta misión. Esta historia no sería completa sin él y sus habilidades formidables de survival. Él tiene lo que es necesario para sobrevivear contra el riesgo de desigualdad. He visto que ha hecho esto antes. Y ha mejorado desde entonces. Practicalmente un genio. Él tiene sus habilidades y sabe cómo usarlo. Además de eso, su servicio como agente de gobierno ha cerrado. Voy a trabajar detrás de los escenarios para hacerle pensar que es el primer jugador aquí. Aunque me parece que es muy difícil. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place, and make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the president's daughter was abducted, and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His luck consistent is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. Asi que un saludo y hasta el proximo video. Thank you. Thank you.